como aconteció la constitución de esta comisión, esto ocurrió casi, fue el último ítem aprobado de la... antes de vacaciones, claro, fue el último suspiro de la administración anterior, digamos. Y entonces, bueno, ya hay que aprobarnos eso y la comisión ya, Felipe, bueno, se armó una comisión de manera muy... Estamos viendo, somos testigos en este momento de un tema complejo. Y entonces, independiente de que podamos pronunciarnos, si hay muchos temas que hay que discutir de manera muy profunda, yo creo que sería bueno armar una comisión más representativa. Bueno, eso. Eso es lo que yo propongo. Respondiendo a Luis, yo quiero decir que el 6 de septiembre, en la Junta Departamental, el Departamento de Ciencias de la Comunicación, discutimos este tema, acoso sexual, en el departamento. Bueno, y llegamos a varias conclusiones. Se propuso la creación de una comisión departamental que se encargara de ese asunto, pero solo obtuvo dos votos a favor, por lo que se desechó esa propuesta al interior del departamento. Y entonces, se propone, estoy leyendo los acuerdos, esperar a que la comisión creada en el Consejo Académico, para atender este problema, continúe con la discusión hacia la elaboración... Disculpe, ¿podríamos tocarlo? ...de un protocolo. Hacia la elaboración de un protocolo, impulsar esta discusión, 12 votos a favor y una abstención. Entonces, el acuerdo fue esperar a que el Consejo Académico continúe con la institución del protocolo, impulsar esta discusión, se votó con los 12 votos a favor. Entonces, sí que he estado en el departamento, estamos muy preocupados desde hace tiempo por este asunto, no ha sido fácil para nosotros llegar a acuerdos y consensos. Creo que en el ámbito divisional, cuando lo llevamos al ámbito divisional, nos dimos cuenta que no estábamos solos y que no eran casos aislados de comunicación, y que tenía que ser un tema abordado particularmente, pero no únicamente, desde la docencia y con los coordinadores de los programas de licenciatura, donde se han presentado estos casos de manera más notable. Pero esta discusión escaló a una conciencia sobre el problema que involucra a personal administrativo y otro tipo de profesores. Muchas gracias. De hecho, un poco pensando en estas propuestas, a mí lo que me preocupa es... Para poner un pronunciamiento que no apoyamos y rechazamos cualquier situación de este tipo, que evidentemente ningún pronunciamiento que hagamos va a ser perfecto, porque ni los premios Nobel pueden hacer la cosa más perfecta. Pero a mí me preocupa, yo estoy de acuerdo con el análisis, con el debate, con hacer políticas, promover cosas en el Consejo Académico. Señores, pero eso no está en contra de que hagamos un pronunciamiento. Eso no significa que nos quedemos callados ante el hecho. En ese sentido, le preguntaría a los integrantes del Consejo si estarían de acuerdo en que discutamos aquí y saquemos una versión del documento. No sé, quienes están de acuerdo en que lo discutamos aquí y no lo rechacemos. La otra opción sería rechazarlo y regresarlo a formar comisión. Propondría que lo discutamos. No sé si alguien más está de acuerdo en discutirlo. Ante la velocidad de los pronunciamientos, yo lo propuse en el Consejo Divisional que estaba organizado antes de las vacaciones, en Esperanza como directora. La directora debió haberse pronunciado inmediatamente. Esto de derivar al Consejo. Me parece que el Consejo efectivamente es una buena instancia para generar un pronunciamiento. Pero el Consejo Divisional debería darse su tiempo para discutir esto. Porque está representando a los profesores, está representando a los estudiantes, está representando a los estamentos de la universidad. Y debe darse una discusión seria. Los que debieron haberse pronunciado inmediatamente eran las autoridades. Esto de derivarlo al Consejo me pareció que no fue la mejor forma. Yo me opuse a esa derivación. La directora debió haberse... El jefe del Departamento de Comunicación debió haberse pronunciado en ese entonces. Pero lo negaron, yo no sé nada, no sé qué resuelve el Consejo Divisional. Por eso estamos en esta situación. Yo estoy de acuerdo. Ok, podemos emitir este documento rápidamente, etcétera. Bueno, está bien. Pero si genera tanta discusión y suspicacia el uso de palabras o cosas por el estilo, tratar de ser cuidadoso, etcétera, yo me inclinaría de que hagamos una comisión. Ahora, si es de la velocidad de los pronunciamientos, yo creo que el director podría pronunciarse como director. Que me parece que es lo que la gente necesita. Sí, pero de hecho estaría de acuerdo en un pronunciamiento. Yo en lo personal avalaría este pronunciamiento. Y si la comisión está dispuesta a discutir otro documento, yo incluso la propuesta que les iba a hacer, más bien la retomaría, haría unas pequeñas modificaciones. Y sobre este documento haría un pronunciamiento a nivel de dirección de la división. De hecho, y tomando en consideración los comentarios que están haciendo. Sí, y al margen de esto se constituiría una comisión. Bueno, entonces les pediría que votemos entre aprobar el documento con observaciones o rechazarlo. Los que estén por aprobarlo con observaciones. Los que estén por rechazarlo. Entonces, lo que hacemos es, en la siguiente sesión del Consejo Divisional, se formará una comisión. Y mientras tanto, este texto será la base para el pronunciamiento que esta misma semana haría la dirección de la división al respecto. Yo solo quisiera preguntar, ¿cuáles son las atribuciones de la comisión? Y si la comisión puede proponer algunas actividades que de manera inmediata pudieran ya llevarse a cabo, como para empezar a conocer las circunstancias, el fenómeno, cómo se da estas situaciones. Yo creo que eso, sobre todo, es importante. También comenzar a llevar a cabo acciones que ayuden justo a prevenir, insistiría, otras situaciones parecidas a esta. Sí, yo recordaría el asunto de las atribuciones. Creo que sí, en efecto, hay que tomar acciones. Pero creo que cuatro de los integrantes de este consejo somos integrantes del Consejo Académico. Y más bien lo que tendríamos que sumarnos a la comisión del Consejo Académico. Además, el entendido de que hay cierto reconocimiento de un problema basado aquí. Me parece que deberíamos argumentar y pedir que se integre la mayor cantidad posible de integrantes de la CCD en la comisión respectiva del Consejo Académico. Y sobre eso, comenzar a pensar en acciones concretas. Por reiterar un poco, el problema sería que tengamos como dos agendas distintas de trabajo para el mismo resultado. Esta comisión que redactó es solamente una comisión encargada de redactar un pronunciamiento del Consejo Divisional. Nada más. Y yo solicité en ese momento que en esa comisión estuvieran integradas incluso parte de representantes del sector administrativo, digamos, también. Porque, digamos, hay que plantear una cuestión a nivel de comunidad, no solamente esto es una relación entre profesores y alumnos. O entre profesores. O entre alumnos, también. Digo, esto es algo muy amplio. Yo creo que deberíamos continuar una comisión que funcione con más largo aliento. Como dice Lucila, me parece importante que genere actividades. Por ejemplo, que se dé la tarea de pensar y tratar de hacer una respuesta responsable a la altura de las circunstancias. Ahora, a nivel de pronunciamiento, yo creo que efectivamente nosotros como departamento, y yo hago un megaculpa en eso, deberíamos haber tenido un pronunciamiento independiente. Así como nos dice Luis, ¿no es cierto? Así nos tenemos que ir a pedir permiso al Consejo Divisional para pronunciarnos una situación que se está dando en el departamento. Pero el departamento, en el caso en que estaba Gustavo Rojas, como jefe del departamento, negó, esto no ocurrió, no ocurre, esto es una invención, etcétera, etcétera. Entonces no tuvimos pronunciamiento al respecto. En la época del tuit, no podemos tardarnos seis meses para pronunciarnos. No, está bien, está bien. Pero digamos, ¿las competencias de pronunciación son del Consejo Divisional o de las autoridades, de los departamentos? Es decir, el pronunciamiento en general. ¿Tú rechazas eso? O sea, que otra persona no lo haga, no significa que tú... Sí, bueno, yo pedía que ya nos quitamos el punto que ya se votó, no tiene mucho sentido, convocaremos a la comisión, porque además en este momento no existe la comisión, es decir, su mandato acaba de terminar, por lo tanto no hay una comisión encargada de hacer algo. Al momento de definir la siguiente comisión, habrá que prestar el mandato y me parece que habrá que considerar entrada que ya va a haber para ese momento una comisión conformada desde el Consejo Académico con ciertas funciones para poder armonizar los trabajos de una y otra. Bueno, pasamos al siguiente punto. El punto número 15, que es presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto de presupuesto 2018 de la División, con base en lo señalado en el artículo 52, fracción 15 del reglamento orgánico. ¿Hay una presentación? La idea sería presentar como marco el presupuesto divisional y cómo se hizo la asignación, después los presupuestos de las coordinaciones, ¿están pegados? Están en la misma presentación. Y departamentos. Entonces, ahora que resolvamos técnicamente el asunto. Ante mi abarro. No. No. Y justo como las que me hicieron aparecen... Gracias. De hecho, parte del asunto es que me parece que habría que discutirlo también en términos académicos. Hay discusiones como, por ejemplo, en mi departamento, necesitamos expertos. Este es un tema que no se puede abordar por parte de los profesores. Y eso genera una discusión. Yo creo que son temas que no necesitan expertos. Son temas, porque, bueno, digamos uno puede decir que hay un acoso sexual y por tanto se requiere un experto. Pero, ¿hay acoso sexual? ¿Estamos seguros? ¿Son procesos o situaciones de hostigamiento, etcétera? Claro, y la pregunta es cómo nosotros podemos, digamos, maniobrar cuando emitimos juicios, ser parte, digamos, es decir, miembro de una comunidad que está siendo imputada, digamos. Entonces, yo creo que es un tema que hay que discutirlo con altura de mira. No podemos generar pronunciamientos así generales donde hay tantas observaciones, hay observaciones de todo tipo. Por ejemplo, Alfredo decía, te recuerdo tu jefe del departamento, decía, yo no usaría esa palabra, por ejemplo. Pero, claro, digamos, ¿cómo uno regula la sociabilidad en un ámbito como el nuestro? Es una cosa... ¿Podemos regularla realmente? ¿Hay un sentido en que poner sentido común? No, claro, pero digamos, si uno para pronunciar se necesita escuchar a un experto, digo, no se pronuncia, espera al experto y luego toma una decisión. Eso es tiempo. Sí, no, de hecho, me parece que habrá que abrir la discusión más adelante cuando se conforme la comisión y definir muy bien el mandato hasta dónde vamos a hacer o no. Bueno, en lo que está en la presentación, les voy comentando el asunto del presupuesto. El punto de partida fue hacer un diagnóstico de cómo se había ejercido a nivel divisional el presupuesto 2017, donde se detectaron algunos elementos que se consideraron para la elaboración del presupuesto 2018. Lo primero fue que se observó un notable subejercicio en las coordinaciones de licenciatura. Del presupuesto que tenían asignado, terminaron gastando hacia el mes de septiembre alrededor del 30 y el 40%. El resto no había sido ejercido por unas razones u otras, pero estábamos detectando este subejercicio que, como sabemos, suele llevar a las compras de pánico, es decir, a compras no planeadas, simplemente para acabarse el dinero, que muchas veces son muy poco fructíferas y ocupan los recursos, obstaculizando otro tipo de proyectos de largo plazo que podrían permitirnos alcanzar mejores resultados. Se encontró poca claridad en la asignación de apoyos a profesores para asistencia a eventos. No había como mucho criterio y además había una dispersión de los recursos de apoyo para esta asistencia a eventos en distintas instancias, es decir, había apoyos concentrados en la división y otros apoyos concentrados en el departamento, sin que hubiera claridad de por qué había recursos en uno y en otro, o cuál era el criterio que permitía que unos eventos, además claramente de investigación, hubieran sido apoyados por los departamentos y otros por la división. Se encontró una ausencia de políticas para la renovación de equipos de cómputo. El equipo con el que trabajamos tiene una obsolescencia marcada y no había ninguna condición ni ninguna perspectiva de generar algunas condiciones para que estos equipos sean renovados. Esa fue otra cosa que se consideró para pensar en el presupuesto 2018. Había una muy baja inversión en la revisión general del presupuesto en lo que tenía que ver con publicaciones, lo cual estaba totalmente afectando tanto su circulación como impacto. Y este era uno de los elementos donde nos interesaba hacer modificaciones. Y finalmente, había una distribución en proporción inadecuada entre los departamentos. Es decir, sabemos que regularmente, y de hecho coincidimos con esto, la cantidad de integrantes de los departamentos modifica los montos que recibe cada uno. Sin embargo, revisando las proporciones, era demasiada la diferencia entre unos departamentos y otros. Y nos parecía que esto debía de ser ajustado. En función de esto, se tomaban algunas medidas para articular el presupuesto 2018. La primera fue la reducción del presupuesto asignado a coordinaciones, sobre todo pensando en este subejercicio, y se concentraron algunos de los recursos que eran comunes para las distintas coordinaciones de licenciatura en dirección y secretaría. Elementos como mantenimiento de los equipos o apoyos para material didáctico o apoyos para la asistencia de los alumnos a los eventos quedan concentrados en la dirección de la secretaría. Se eliminó la partida de apoyo para viajes, que hubo durante mucho tiempo en dirección y en secretaría de división, y la idea es que todos los gastos de viaje van a ser ejercidos de los departamentos. Ahí había, pensando de la manera más negativa posible, cierta utilización de recursos que permitían convencer a los profesores a cambio de apoyos que no les estaban dando sus departamentos, y además generaba como una doble orientación, una doble dirección entre lo que decía y apoyaba un departamento y lo que en contraposición apoyaba y financiaba la dirección. Y sobre todo reiteraría, vinculados estos gastos con asistencia a eventos y a difusión de la investigación. Entonces, por lo mismo, todo pasa a los departamentos. Los únicos gastos de viaje que se concentran en dirección y secretaría están relacionados con las coordinaciones y con la representación institucional de coordinadores de carrera a eventos de escuelas de nuestras áreas. Se estaría buscando una renovación de, desde la división, dos equipos de cómputo por departamento cada año y comenzaremos a negociar con los departamentos y ver si ellos ponen otro, para estar generando estos ciclos de cambio de equipo. Se buscaría incrementar la inversión en publicaciones y la cantidad de títulos. En las semanas previas, realizamos una reunión con el Consejo Editorial para plantear una propuesta que hay desde la división para aumentar la visibilidad de las publicaciones, pensando en, por un lado, potenciar las publicaciones electrónicas, encontrar mecanismos para aumentar su visibilidad y, sobre todo, pensar en el impacto que redunda en los reconocimientos externos de todos los profesores en términos de la cantidad de citas. Eso sería como clave para la política editorial y la difusión de los materiales generados al interior de la división. Se plantea dentro de esta política una segunda vertiente relacionada con la incorporación de la división y de las producciones editoriales de la división dentro de las discusiones a nivel general del área que nos conjunta entre los tres departamentos que la conformamos. Y esto, de hecho, estaba presente dentro del plan de la dirección de la división. Entonces, lo había comentado, estaríamos tratando de, a partir de la colaboración con profesores, generar traducciones de textos relevantes para el campo interdisciplinario, para este campo conjunto de los tres departamentos, que nos permitan generar una mayor visibilidad. Ya hay un par de autores contactados, Levman Novich y Alberto Cairo, para generar traducciones de sus textos y, con esas traducciones, les decía, posicionar a la división como uno de los espacios donde se están discutiendo los temas de actualidad que conforman o que involucran a los tres departamentos. Eso requería una mayor inversión en publicaciones, sumada, reitero, al aumento de títulos y a buscar que lo que vayamos a imprimir en papel tenga un impacto real. Hay como una visión que también estaba plasmada en el plan de trabajo, un tanto negativa, de la forma en la que se llevaron las publicaciones en tiempos recientes, con producciones en papel muy limitadas, que en la práctica estaban sirviendo para comisiones de examinadores, pero que no estaban generando circulación de los textos y no tenían realmente un impacto dentro del campo académico. Y, por lo mismo, se buscaría que eso se modifique. Finalmente, se revisó la proporción de asignación en términos generales, reduciendo coordinaciones, aumentando jefaturas, aumentamos alrededor de un 15-16% respecto al año anterior y decíamos, secretaría de dirección asumen una parte de los recursos orientados a la docencia, para concentrarlos de otra manera. Entonces, pasando a números, el techo presupuestal que tenemos para este año es de 4.892.800 pesos. Repartido. De toda la división completa, sí. Pasamos de 4.400 a 4.800, nos aumentaron como el 10.5%, más o menos. Nosotros, de eso, estamos repartiendo 2.100.000 en jefaturas, solamente 293.500 en coordinaciones y alrededor del 50% se queda en la dirección en el entendido de que eso está sirviendo para cubrir buena parte del gasto de las coordinaciones. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. En términos generales, respecto al presupuesto de este año, dirección y secretaría crecieron en un 16% respecto a lo que se había asignado, los departamentos en un 24% y a las coordinaciones se les redujo un 46% respecto a lo que recibieron en 2017. ¿Se puede ir interrumpiendo? Sí, 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 sí. Entiendo la proporción de crecimiento. Es decir, ese porcentaje o la proporción de crecimiento del presupuesto cuantitativo o de la magnitud en que creció el aporte. Porque yo lo que veo es que sí creció, obviamente, hubo un 10% de aumento, pero no hubo un aumento significativo en la proporción. Digo, por lo menos para los departamentos. Lo que veo es que sí creció la proporción de la dirección y de la secretaría. Es decir, aumentó el presupuesto en un 24% en los departamentos, pero eso corresponde al crecimiento de qué? ¿Del presupuesto o de la proporción respecto al año pasado? No, no, al números absolutos. Claro. No es la proporción de gasto que... Sí. Claro, entonces me doy cuenta de que en realidad no hubo tal crecimiento en la distribución con respecto al año pasado. Sí, digamos que no se modificó la proporción, se modificaron los números absolutos asignados a cada uno de ellos y quizás el cambio más radical está en la reducción de coordinaciones. Perfecto. Por departamento, esta fue la asignación generada. Una vez más, los aumentos o las reducciones están en función de las cantidades asignadas en 2017. En ese sentido, Ciencias de la Comunicación recibe 23% más, Tecnologías de la Información 31% y Tereo y Procesos de Diseño 16%. Decíamos que había un diagnóstico que indicaba que había una distribución que no era equitativa con respecto al número de alumnos y hasta cierto punto, bueno, de alguna manera el Departamento de Tereo y Procesos de Diseño estaba sobrerepresentado o tenía una asignación de presupuesto quizás mayor de la que debería de haber tenido y se está haciendo este ajuste. Lo que se planteó fue, en función de la revisión de los gastos generados en años anteriores, garantizar 500 mil pesos para la operación de los departamentos y el resto está distribuido de manera proporcional a partir de la cantidad de profesores, lo cual genera esta distribución. La división, por su parte, al interior tiene estos gastos. de esos 2 millones 500 mil que mantiene la división, quedan asignados a docencia 556 mil pesos, que son básicamente estos apoyos que hay para las coordinaciones. Y ahorita en la siguiente lámina quedan detallados. La parte de gestión que involucra la organización de reuniones, pero también la papelería y los gastos corrientes están 450 mil. La cátedra, Granados Chapa, tiene un presupuesto de 70 mil. Secretaría, 128, para equipamiento, que es básicamente equipo de cómputo, 190, 170 para el mantenimiento de laboratorios y difusión de la investigación que tiene que ver justo con de entrada a las publicaciones, va en 907. Es que no tengo como… Es que no tengo que… Sí, es que… Que subió, que aumenta, ¿no es cierto?, en este nuevo proyecto presupuestal. Aumenta en la división, digamos, a nivel de la asignación de recursos para publicaciones y difusión. Es decir, significativamente es el aumento en el modo en que se distribuye. Yo tengo una pregunta. Los departamentos tienen competencias en publicaciones, ¿sí? Y tienen parte de su asignación de recursos en función de las publicaciones. Si se concentra tanta recurso a nivel de política de publicación de la división no mermaría el desempeño de publicaciones por parte de los departamentos. No, pero quiero decirle porque esto, cuando Octavio propone de que en realidad muchas cosas están ocurriendo en la división y deberían ocurrir en los departamentos, concentrar muchos recursos en la división va a hacer que mucha gente vaya a preguntar ¿puedo publicar mi libro en la división? Uno puede generar reglamentos al respecto pero la concentración va a generar ese vicio necesariamente. ¿No sería mejor distribuir respecto de la política general de publicación en los departamentos los recursos de publicaciones? Pregunto. Hasta ahora el acuerdo realizado y fue con lo que estuvimos trabajando en los últimos años fue que los libros colectivos o al menos así lo hicimos en diseño quedaban bajo responsabilidad del departamento y tenían salida electrónica y los libros de autor con autor único estaban impresos en papel por la división. Hasta el momento no se ha discutido otro acuerdo y sería como la base es decir realmente los departamentos no estaban más allá de que comunicación estaba imprimiendo la revista mexicana de comunicación no había propiamente un gasto presupuestal en publicaciones de los departamentos de hecho porque no tengo entendido que en comunicación o en tecnologías haya habido publicaciones electrónicas en diseño sacaron dos o tres y un poco el asunto de concentrar los gastos de publicación tiene que ver con que también la estructura de formación maquetación y edición está en la división es decir los que llevarían todo el proceso desde el diseño de los materiales la supervisión de los contenidos de la edición hasta el resultado final están en la división entiendo incluso no solamente trabajamos para la división sino muchas instancias de publicación de otras divisiones vienen a la división nuestra no no efectivamente yo digamos lo que uno aprendió institucionalmente es que si no te publican el libro en el departamento por alguna razón de presupuesto uno va a la división y si no te lo publican la división uno va a la rectoría de la unidad y si no te lo publican en la rectoría de la unidad uno va a la rectoría en general como funcionario académico de esta institución uno puede hacer ese recorrido sin que sea excluyente no resuélvelo con tu departamento pero hay la necesidad ahora de fragmentar esas rutas que uno hacía institucionalmente pero bueno independiente de eso lo había comentado este Rodolfo no soy el rector de nuestra unidad la plática que tuvimos sobre el presupuesto y decía claro yo tengo que financiar no sé cuántas publicaciones en rectoría que por qué no se resuelven en los departamentos yo insistiría de que el lugar idóneo de generar políticas de publicación son los departamentos creo digamos ahora estoy de acuerdo pero en general como perspectiva incluso sobre todo si la discusión va dirigida hacia el área de investigación es que los departamentos generen ¿no es cierto? a través del área de investigación políticas de publicación centralizarla por ejemplo hay ciertas áreas donde importa mucho la editorial o en ciertos lugares en donde por ejemplo parte de la difusión y la divulgación depende no de ponerlo en la página web sino depende de un ejercicio que hace la propia editorial de poner los libros en la feria y cosas por el estilo entonces en otros lugares dicen no eso es irrelevante lo más importante es que haya un feedback a partir de una página web bueno son criterios y esos criterios creo que se resuelven al interior de los departamentos más que como políticas generales ¿sí? creo bueno sí yo creo que hay varias cuestiones que se entrecruzan y entremezclan y es inevitable ¿no? por un lado la organización de la investigación se da al interior de los departamentos en los departamentos tendrían que enunciarse programas de investigación con sus respectivas líneas de investigación por otro lado en la legislación encontramos las políticas operativas de producción editorial que señala que los consejos y comités editoriales son divisionales los consejos tienen la facultad para crear líneas no solamente lineamientos sino además también líneas editoriales ¿no? idealmente me parece que estas líneas editoriales tendrían que coincidir más que con las líneas de investigación de los departamentos con los programas de investigación de los departamentos eso por el lado normativo ¿no? por el lado de la práctica lo que hemos tenido los años anteriores sabemos que estamos en procesos de cambio continuos y que justo es el momento para reorganizar las cosas como lo menciona Felipe pero los departamentos tuvieron resistencia a dedicar parte de su presupuesto a las publicaciones igual creo que lo que menciona Felipe puede funcionar también como un llamado a que los departamentos ejerzan también su facultad de financiar la investigación de los profesores y que no recaiga en la división más allá de que los procesos editoriales en términos de recepción consideración de líneas editoriales consideración de colecciones editoriales y procesos de dictamen recaerán en los consejos y comités o comités porque además el consejo editorial puede crear cuantos comités editoriales sean necesarios que son divisionales me parece que sí que de alguna manera los departamentos tendrían que discutir sobre sus programas de investigación pero como consecuencia de ello también sobre su planificación editorial y la organización de la publicación de los productos de investigación de los integrantes para iniciar la discusión que me parece muy interesante yo soy un gran promotor de las publicaciones y he estado siempre muy vinculado a esa discusión yo preguntaría ¿cuánto se ha destinado a nivel de departamento en publicaciones? no digamos no se ha destinado de manera directa pero sí se le han entregado recursos a muchos profesores para traducciones para ayudar ¿no es cierto? a promover sus proyectos editoriales etcétera es decir de cualquier forma es decir el presupuesto no se ejerce en la publicación propiamente tal pero todo lo que asiste a la publicación ha sido financiado por los departamentos lo que pasa es que la asignación por lo menos en mi departamento funcionó de manera discrecional es decir en realidad no había una política al respecto pero insisto yo creo que concentrar recursos es un síntoma yo lo digo de manera crítica de generar una política divisional de publicaciones que tiene como tal que recoger de algún modo la diversidad y la heterogeneidad respecto de lo que es una publicación en el contexto de ciertas disciplinas o en el contexto de la discusión académica de los departamentos me parece bien el intento de promover la publicación pero también creo que es importante descentralizarla de acuerdo a las necesidades de los profesores y de los grupos de investigación eso creo que es importante mira tú pudieras poner otra vez el pastelito de departamento coordinaciones no el otro el que está departamento divisiones ese mira yo independientemente de los recursos siempre son limitados o sea la cantidad de recursos que va a querer tener la división para poder establecer una política editorial etcétera promover etcétera van a hacer no le van a alcanzar lo mismo pasa con los departamentos o sea los recursos por eso se llaman recursos porque están en escasez entonces y y y aquí el problema que tenemos que es una escasez muy grande muy grande por ejemplo en el departamento de nosotros es importante publicar en revistas por ejemplo para yo publicar en una revista de la que me piden a mí para hacer jcr por cada página hay que pagar como 100 dólares por eso o sea yo lo que quiero decir es por ejemplo imagínense que todos los profesores tengamos el nivel de publicación que nos piden los las dictaminadoras etcétera no hay recursos para eso para ir a un evento pues hay que pagar además del evento hay que pagar o sea porque ahorita todo esto es un problema económico entonces yo lo que quiero dejar claro es que en la medida en que se limita la cantidad de dinero que llega a la base no al final el trabajo se hace en la base al final el trabajo lo hacen los profesores y los profesores organizados en los cuerpos académicos que no tenemos tampoco en los ¿cómo se llama? en los cuerpos académicos quiero partir del hecho que nos quede claro que los recursos no alcanzan entonces yo creo Octavio mira primero a mí me parece muy sano el hecho que yo recuerdo que yo discutí mucho el presupuesto y qué bueno que sale de ti decirlo aquí sin ningún tipo de problema que el departamento de nosotros fue ¿cómo se llama? castigado con el presupuesto porque se hizo un presupuesto por profesores y yo decía pero es que es que independientemente de la cantidad de profesores existen unos gastos que no son por profesores que son de gestión entonces bueno a mí esa fórmula que tú aplicas de decir 500 mil te la reconozco de verdad es un gran avance y entonces evidentemente pues hay más profesores vamos a darle un poco más de dinero pero eso no puede ser sobre el total eso es un por ciento entonces a mí me parece es una buena aproximación y la verdad te lo reconozco ahora yo sí creo que independientemente de qué se destine no es sano Octavio quedar la división con el 50% decidir o sea porque cuando digo de quedar es tomar la decisión imagínate tú que la rectoría general se quede con el 50% del presupuesto de la universidad a decidir así pasa que el rector se quede con el 50% del presupuesto así pasa pero tenemos pero tenemos que cambiar eso Octavio o sea de eso nos quejamos ¿no? entonces yo creo que si es sano Octavio por ejemplo otra vez el pastelito ¿por qué se fue? por ejemplo mira yo te puedo decir una cosa por ejemplo si nosotros la vemos por responsabilidades ¿no? porque a mí me gusta hablar de responsabilidad y autoridad que es un principio de la dirección entonces hay dos responsabilidades importantes ahí básicamente cuando tú vas a tomar la determinación es docencia e investigación esta difusión de la cultura pero bueno ahí básicamente docencia e investigación entonces por ejemplo me parece bien que como la responsabilidad de la docencia está en la ¿cómo se llama? en la dirección de la se tome parte de la responsabilidad de financiar los aspectos comunes de la coordinación ¿no? por ejemplo promover las carreras no sé qué y dejar cosas más operativas a las coordinaciones eso me parece sano sin embargo yo en una por ejemplo si tú te das cuenta ahí o sea yo pudiera decir los departamentos para tener tres departamentos y es la investigación que es la actividad fundamental según de la universidad somos profesores investigadores la política de investigación es muy poco dinero para tres departamentos proporcionalmente fíjate siempre no alcanza o sea a mí me parecería y yo lo hago como una recomendación Octavio que se pudiera poner vamos a suponer un objetivo de tener un 40-60 o sea 40% del presupuesto en la ¿cómo se llama? en la en la división y 60% digamos 40-20 20-20 o sea a mí me parece eso sano y vamos dando un paso de descentralización eso independientemente de que o sea realmente reconozco eso pero yo yo esperaría un poquito más un poquito más de de decir mira somos tres departamentos y en tres departamentos le voy a dar un 20% a cada departamento y voy a restringirme con un 40 y eso está entre las funciones sustantivas ¿no? se corresponde ¿no? ok era eso si un poco el asunto tiene que ver también con este la idea sería llegar a algo parecido a eso cuando tengamos áreas uno de los problemas que hay ¿no?